Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos en Venezuela mantener un perfil bajo ante amenazas de colectivos. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Señores, Estados Unidos hace una recomendación bastante alarmante a sus ciudadanos norteamericanos en nuestro país, en Venezuela. Le recomienda a sus ciudadanos en Venezuela mantener un perfil bajo ante amenazas de colectivos. Pues sí, la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela alertó mediante un comunicado a los ciudadanos estadounidenses en el país sobre el riesgo que implican los llamados colectivos para su seguridad. El comunicado completo fue difundido por el portal web oficial y por su cuenta oficial en Twitter, arroba USA Embassy VE, es decir, USA Embassy de Embajada VE. El comunicado o el tweet reza. La oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela ha recibido información creíble de que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela pueden estar actualmente en mayor riesgo de amenaza o agresión por parte de los grupos armados de mercenarios del régimen venezolano, conocidos localmente como colectivos. Así lo destaca este informe que además fue compartido en el Twitter de la Embajada. Dicha oficina recomienda que los ciudadanos estadounidenses y las personas vinculadas directamente o indirectamente a los Estados Unidos que actualmente residen en Venezuela mantengan un perfil bajo y solo salgan de su ubicación de toda esta coyuntura, de este distanciamiento social y todo lo que se ha pedido en el país, si es necesario. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos ante esto? Bueno, sencillo. Ahora, los colectivos armados venezolanos, según, según, según hacemos la aclaratoria, según los Estados Unidos, según el gobierno de los Estados Unidos, comenzará una cacería de brujas, si no es que ya la comenzó, o así lo da a entender Estados Unidos. Ya comenzó una cacería de brujas a los ciudadanos estadounidenses dentro del territorio venezolano. Amedrentamientos, ataques. Leemos nuevamente, la quiero compartir aquí en pantalla, producción, por favor, me la coloca. La carta emitida o el comunicado emitido por la Embajada, lo leemos en español. En la ubicación dice Venezuela, evento o asunto, mayor riesgo de actividad colectiva contra ciudadanos estadounidenses. La oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela ha recibido información creíble de que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela pueden estar actualmente en mayor riesgo de amenaza o agresión por parte de los grupos armados de mercenarios del régimen venezolano, conocidos localmente como colectivos. Pues la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela recomienda que los ciudadanos estadounidenses y las personas vinculadas directa o indirectamente a los Estados Unidos que actualmente residen en Venezuela mantengan un perfil bajo y solo salgan de sus casas o de sus ubicaciones si es necesario. El gobierno de los Estados Unidos está explorando todas las opciones para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a salir de Venezuela. Si no lo has hecho, regístrate en el programa de inscripción para viajeros inteligentes STEP. Repetimos, ellos invitan a que los ciudadanos norteamericanos que están en Venezuela y temen por su integridad visiten en internet el programa de inscripción de viajeros inteligentes STEP para que la oficina externa de los Estados Unidos pueda contactarlo con información actualizada, incluidas las opciones de viaje cuando estén disponibles. Medidas a tomar. Mantenga un perfil bajo. No salga de su ubicación de cuarentena si es necesario. Ellos ponen pues a disposición de los ciudadanos norteamericanos. Primero les pide que se cuiden, que se cuiden, que no salgan o como como decimos en algunas regiones del país, que no den papaya a los colectivos. Segundo, a inscribirse en el programa de inscripción de viajeros inteligentes. Ingresa en la página web de la embajada o sencillamente en internet coloca programa de inscripción de viajeros inteligentes y allí tendrás toda la información si te interesa como ciudadano norteamericano. Afirman además que el gobierno de los Estados Unidos está explorando todas las opciones para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a salir de Venezuela. Acá en pantalla también pueden ver información que voy a igual a desglosar ahorita para comunicaciones directamente con el consulado de los Estados Unidos en Venezuela. Mejor dicho, en Venezuela no. Lo más cercano que hay es de Colombia. Entonces sería la embajada de Estados Unidos en Bogotá, U.S. Embassy Bogotá, o Bogotá, perdón, el Bogotá lo dije en inglés. Entonces sería U.S. Embassy Bogotá, Colombia. Su contacto es más 571-275-2000, más 571-275-2000. El correo es, o mejor dicho, el teléfono de emergencia sería más 571-275-2000, más 571-275-2000. Un correo electrónico, acsbogotá, arroba, state, state, .gov. O también los invitan a ingresar en la www.co, o mejor dicho, los invitan a https, dos puntos, slash, slash, co.usembassy.gov. Co.usembassy.gov. El CO es como de Colombia, embajada colombiana, en la web. También está el centro consular o la agencia consular de los Estados Unidos en Barranquilla, que acá también pueden ver sus contactos. Yo voy a ir comentando mientras acá en pantalla dejo los contactos por lo menos unos 10 segundos más para que les pueda dar tiempo a ustedes de tomar nota, a los ciudadanos norteamericanos que nos puedan estar viendo a esta hora, o a los venezolanos que sepan que hay ciudadanos norteamericanos y que esta información les puede servir. Compártanles este vídeo. Pero de momento la noticia sigue siendo que Estados Unidos acusa, alerta, mejor dicho, alerta a los ciudadanos norteamericanos en nuestro país de posibles hostigamientos por parte de los colectivos venezolanos a ciudadanos norteamericanos. ¿Qué acciones puede tomar Estados Unidos si esto llega a suceder? Si un colectivo llega a atacar, o si de alguna manera un norteamericano llega a denunciar que fue atacado por alguna fuerza del régimen de Maduro, del gobierno de Maduro, y que fue agredido, fue atacado, fue maltratado, pasó algo. ¿Qué acción tomará Estados Unidos al respecto? ¿De qué manera puede sacarlos? Además, en plena coyuntura, en pleno problemón mundial en el que estamos metidos todos los países. ¿Cómo sacas a un ciudadano ahorita de su país? O mejor dicho, ¿cómo sacas a tus ciudadanos norteamericanos de Venezuela? Las fronteras cerradas, no hay vuelo, no hay gasolina, no hay nada, ni siquiera hay seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿De qué manera Estados Unidos...? No, obviamente Estados Unidos tiene que estar planeando algo también. Pero es delicada la advertencia que hizo la embajada, el gobierno de USA, USA. ¿Qué puede pasar aquí? Ojalá el gobierno de Venezuela, pues, desmienta esto y diga, no, ya va, es que esto no va a pasar, los colectivos deben quedarse tranquilos, ellos están tranquilos, ellos no se van a meter con nadie, y que los colectivos no hagan nada. Señores, no, no, vamos a evitar la violencia. Suficiente tenemos con esta crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela y en toda América Latina y en todo el mundo. Como para también ahora ponernos a atacar a ciudadanos que no tienen la culpa de la mala política que hay en América, porque eso es una mala política. Ah, no, ahora vamos a atacar a los pobres norteamericanos, a los pobres gringos. Y no son los responsables de este problemón. No lo son. Ah, pero entonces los colectivos no lo, o sea, según lo que dice Estados Unidos, los colectivos eso no lo entienden, igual lo van a atacar. Ojalá tengan conciencia y entiendan que el problema no son los norteamericanos que están allí. El problema viene de otras personas a las cuales no atacan, sino que se creen sus aliados. Señores, esto es otra emisión de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Seguimos colocándole la lupa a esta información.